Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No te quedes con tu amor Grita tu libertad No construyas muros en tu corazón Corazón Lo que hagas siempre hazlo por amor Corazón Con las alas, con el viento no hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no No pares, 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 no pares, no No pares nunca de soñar, no No pares, no pares, no pares, no No pares, no, no, vive tu vida No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas un bien para morar Vive tu vida No pares, no, pares nunca de soñar No pares, no, no, vive tu vida